El producto se ha seguido vendiendo en cuanto a la carne de res, ha bajado la venta del producto de cerdo, pero es debido a que la gente menciona que como mucha gente no trabaja ahorita no hay dinero, entonces la gente sí anda espantada respecto al virus, entonces no sale a la calle, hacen pedidos por teléfono, pero sí ha bajado por lo menos un 50% la venta del producto. ¿Ustedes se han visto en la necesidad de cerrar el local? No, no precisamente, además de que como de mí dependen dos trabajadores, entonces no podemos cerrar, tenemos que elaborar, como cerramos los días domingos, entonces no podríamos cerrar, entonces lo poco es que se va vendiendo, tenemos que hacerlo, y además la gente pide el servicio y todo, están acostumbrados a que hasta los días festivos cuando se puede trabajamos, entonces es un hábito que la gente tiene, y si yo cierro pues sería en contra de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por allá va? ¿Nada más? Sí, cómodo. ¿Está bien, va? Bueno, la situación es distinta en todos los negocios, por ejemplo aquí estamos supeditados a la clientela cautiva. Por un lado, un negocio pequeño, desde hace unos meses la situación ha estado difícil por la crisis económica, y hoy con esta situación de la influenza, se ha puesto un poco más crítica la situación, nuestras ventas han disminuido, y la gente no tiene temor, no tiene temor de comprar la carne de cerdo porque esa no es de contagiosa al comerla, pero de todas maneras los rumores y todo dañan la venta de la carne. Eso es todo lo que le puede decir a usted. Ok. ¿Hasta ahorita usted no se ha visto un encuentro en la necesidad de cerrar su negocio? No. No, porque si vendo poco, lo poco que yo venda me sirve para los gastos del negocio y para tener un centavo para la casa, para la comida, para lo que se necesite. Entonces, si usted cierra negocio, ¿dónde me van a dar trabajo? Se pone más difícil la situación, mejor. Nos aguantamos aunque nuestras ganancias sean mínimas. Ahora, según piensan que la ocasiona la de puerco, pero en realidad la de puerco no tiene nada que ver. De otra, se bajó un poco la beta de carne de puerco, la de res sigue normal. De hecho, la de res se te subió un poquito más. Se la piden un poco más que lo normal. ¿Usted cree o piensa que en algún momento se ve obligado a cerrar su negocio? No. No, nada que ver de eso. ¿Y qué? Nada más, si bajó, pero siguen pidiéndola un poco menos. O sea, están pidiendo un poco más en la de res. Pues más, o sea, están pidiendo un poco más por teléfono. ¿Algo más, señora? Nada más. No. 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 No.